En cabina, DJ Tello Es que me voy yo Ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ven, gózalo Ay, ven, gózalo Que la rumba está buena Contigo, morena Pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Baila mi morena ese swing salvaje Vetele coraje y no te me raje Hasta abajo dale Que nos vamos pa' la isla hermana Saduqueando con los tigres y la dominicana Hace tiempo que tengo ganas De jurarme en Punta Cana Con mamá buena y después Si tú quieres lo vamos a seguir De rumbón por Latinoamérica repartir Guerra olimpín morena hasta el fin Porque vinimos a apariciar y no pa' dormir 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 Vinimos a apariciar Báilalo, ay ven, báilalo Ven, gózalo, ay ven, gózalo Que la rumba está buena Contigo morena Pasando domingo Es que me voy yo Es que me vuelves loco Cuando tú me pegas mame Es que me vuelves loco Cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Cuando tú me pegas mame Es que me vuelves loco Cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco 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 Vamos dale morena revolcando en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñeco, na' loco y sin idea Báilalo, 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 báilalo Báilalo, santo domingo Lo vamos Y después a vacilar por el mundo Báilalo, ra, ra, ra Báilalo, bailamos pa'l abajo, ma' Báilalo, ra, ra, ra Y gózalo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena Contigo, morena Pasando domingo Es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena Contigo, morena Pasando domingo Es que me voy yo